de la temporada que el día de estar presentando y también durante las próximas jornadas esperamos ya una mejoría en las condiciones del cielo sin lluvia 24 hasta 34 grados centígrados y este contraste en las temperaturas ya que los valores diurnos se irán incrementando gradualmente para las próximas jornadas. Atención CargoFan, si ya tienes tu tarjeta de CargoFan es momento de cargar gasolina y empezar a acumular puntos. Recuerda que cada visita a CargoGas te genera puntos y a partir del primero de noviembre podrás empezar a pagar con tus cargas con puntos y a partir de lunes 4 te esperamos en nuestra oficina CargoFan en Plaza 2020 para que tramites tu tarjeta y disfrutes de sus beneficios de chalera gas en CargoGas. Continuamos con los detalles para esta tarde, el valor máximo de 29 a 30 grados, medio nublado desde muy temprano finalizando con 23 grados y de igual manera parcialmente despejado. Mañana miércoles comienzan a cambiar las temperaturas iniciales como le anticipaba, desciende un poco muy temprano la temperatura 16 a 17 grados, ya percibiendo este ambiente fresco por el frente frío número 2 medio nublado despejado ya a partir del jueves, viernes y todo el fin de semana con la temperatura máxima de 31 a 32 grados. Hoy toca cuidarte por eso en DNA Diagnóstica nos unimos como cada año a la lucha contra preventiva contra el cáncer de mama durante octubre. Todos nuestros paquetes preventivos contarán con un 20% de descuentos realizados por médicos certificados en sucursal matriz y Gómez. Asegura tu paquete femenino pagando como fecha límite hasta el 31 de octubre del 2021 y agenda en semanas posteriores. Llámanos y agenda tu cita al 8717-22-9903. DNA Diagnóstica, una temprana detección, nuestra mejor protección. Continuamos con perras de la fuente medio nublado sin pronóstico de precipitación y incrementando la nubosidad para esta noche. 26 por la tarde parcialmente despejado por la noche mayormente nublado, 19 grados y sin lluvia. Estas precipitaciones que sí continúan para el área de Durango a partir de esta tarde hablamos de cielo nublado y también estas lluvias acompañadas de actividad eléctrica con un valor máximo que todavía se mantiene bajo entre 22 a 23 grados, 17 por la noche y todavía esperando estas precipitaciones, mientras que en el resto del estado, tanto de Coahuila como de Durango, medio nublado y la máxima de 29 hasta 30 grados centígrados. Hace aquí los detalles del pronóstico del tiempo que descente la verga.